Y vámonos con Nunca te olvidaré. Resulta que esta historia, que marcaría el regreso a la pantalla de Edith González, pues se estrena el 22 de febrero por telenovelas. Lo mejor de esa telenovela es el tema musical. Buenísimo. Oye, es que era la época de oro de Enrique Iglesias, ¿no? La época, el principio. ¿Te acuerdas que también cantó el de Marisol? Y cantaba como en Guanajuato, como en tona sinfónica, ¿no? Eso, ajá. Esa entrada es muy padre. Está muy padre. En Guanajuato. Y, pues. Es Guanajuato donde lo pongas. Es que sí. Mira, ahora Juan Osorio, que es el productor de la primera parte de esta novela, este, va a estar también en Guanajuato con ¿Qué le pasa a mi familia? ¿Por qué la primera parte? La segunda ya no. Ahí te cuento. Bueno, total de que vienen, nunca te olvidaré. A partir del 22 de febrero, en telenovelas repetirán esta historia con Fernando Colunga y Edith González, que además era la unión de dos estrellas. O sea, estaba. Ahí todavía no existía TV Azteca para Edith González, todavía no existía Colombia. No. Era la reina de las telenovelas por Corazón Salvaje, ¿no? Eran los de, eran los reyes de telenovelas. Y él por las, las de, con Talía, ¿no? Ajá, exacto. Él venía de que de la usurpadora, pero de Mariela del Barrio, pero de Esmeralda, y ahora era Nunca te olvidaré. Bueno, pues viene esta historia, son 95 capítulos, no es tan larga, son 95 capítulos que ponle la mitad, porque al final de cuentas son capítulos dobles en telenovelas. O sea, va a durar un mes y medio. Duran poco, como dos meses, duran poquito, ¿eh? Sí, duran poquito. Pues está padre, porque así no te aburres y no estás. Así debe ser la televisión ahora, ¿no? Corta. Claro. Esto fue en 1999, o sea, 22 años han pasado esta historia, y lo que yo te decía ahorita, lo particular fue que es una producción de dos productores. Primero fue Juan Osorio, pero Juan Osorio era cuando peor estaba en su adicción. Es cuando verdaderamente Niorca batallaba muchísimo con él, y de verdad es que era muy complicado. Niorca estuvo en esta novela, ¿no? También. No. 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 Pero fue muy difícil, muy complicado para Juan, y entonces Televisa lo corrió. Televisa le dijo, ya no produces, ve rehabilitate, ve recuperate, y adiós Juan Osorio de Nunca te olvidaré. Y la segunda parte de la novela la produjo Carlos Moreno. El que ahorita produce fue Guardiante. Entonces, bueno, nunca te olvidaré. Llegará a la pantalla de telenovelas el próximo 22. Déjame decirte que esta historia, además, ya no era original, ¿eh? Se realizaba la segunda versión de algo que se llamó Yo Sé que Nunca, que fue protagonizada por Julissa y por Enrique Álvarez Félix, y producción de Don Ernesto Alonso en 1970. Ok. Era la segunda versión de esta historia, y pues veremos cómo le va ahora en su repetición. Y el regreso de la güera. Volver a ver a la hermosa Edith, con una historia en la que millones de personas en el mundo, porque fue muy internacional esta novela, se cautivaron con esta pareja, creo que será importante, y pues regresa. Mira, dice Daniel Esteban que sí estuvo Nurka, que hacía el personaje de Alcatraz. ¿A poco sí estuvo Nurka ahí? Es que yo tenía como que, ah, Nurka, recuerdo haberla visto en alguna novela, sí. Porque yo recuerdo de Vio por Elena. A ver, yo no. Que sí salía Nurka, dice Heriberto. O sea, sí salía. Perdón, cometí un error. Sí, 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 sí. Que se quedó trabado, no, sí está trabajando el otro canal, oigan, ¿a poco? No. Sí estuvo en la novela, pero fue su debut, dice Yermino Gamas. Ok, aquí debutó. ¿Quién? En Nurka. No, en Vivo por Elena. Primero fue Vivo por Elena, ahí sí estoy seguro. Aquí era Alcatraz Cordero, efectivamente, pero su primer TV novela. Te traía el pelo cortitito, cortitito, ¿no? Ajá. Nada que ver con la exuberante Nurka que conocimos después. Mira, la primera fue Vivo por Elena, esa fue la primera novela que hizo. Dice José Abud que sí, Nurka estuvo en Nunca te olvidaré, que era la hermana de Pablo Montero. Oh, bueno, pues aquí. Ya ves, ya ves. Aquí entonces también, esto salió en tres novelas de, cuatro novelas de Juan, ¿no? Salió en Vivo por Elena, Nunca te olvidaré, Salomé y la fatídica Velo de Novia. Y nunca le dio protagónico, ¿no? No, nunca se lo dio, porque cuenta Nurka, eso lo cuenta Nurka, que Juan Osorio le dijo a Ernesto Alonso, porque Ernesto Alonso la quería para, para la trilogía que hizo con Yadira Carrillo. Y entonces la quería para eso y Juan Osorio le dijo, señor, con todo respeto, pero es mi mujer y va a protagonizar una novela mía. Y no se la dio. Y salud, brindó por eso. Y no se la dio, Jesús. Miguel Ángel Maldonado dice, saludos chicos, fue Alcatraz en un, en vivo por Elena, ok. Gracias Miguel Ángel, super chat, dos dolarotes. O sea, fue Alcatraz en vivo por Elena, no en Nunca te olvidaré. Oh, sí, ya acabo de ver. En Nunca te olvidaré, ah Miguel Ángel, perdón, pero fue en Nunca te olvidaré, Alcatraz. Sí, mira, en vivo por Elena, ahí te digo cómo se llamaba. El mejor personaje de Ron Colunga Salinas, dice Emanuel Ortiz. De Ron, de José Ron, pues, ¿cuál te gusta más? La que no podía amar. La que no podía amar, el de Colunga. Amor real. Ok, ¿y el de Jorge Salinas? Tres mujeres. Tres mujeres, ahí está. Esa novela, velo de novia, fue un fracaso para Juan Osorio y tuvo dos partes, dice Abdel de la. ¿Cuál? Velo de novia. Sí, está horrenda esa novela, ¿eh? Con Susana González, ¿no? Susana González nunca ha tenido un éxito como protagonista, ¿no? No. No, casi. Porque también fracasó con Colunga en una novela que se llamaba Pasión. Ajá. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que saliera en un barco y así. Mira, que en vivo por Elena se llamaba Mirta. Ok. Ok, era Mirta en vivo por Elena, Alcatraz, Nunca te olvidaré, Caricia, si no me equivoco, en Salomero. Y Vida en otra novela, ¿no? ¿Eh? Se llamaba Vida. ¿En cuál, oye? Creo que en alguna novela se llamaba Vida. Sí, 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 sí lo recuerdo. Puros nombres así muy, muy raros. Muy exuberantes, ¿no? Sus nombres como ella. Alcatraz, ¿quién se llama Alcatraz? Por favor. Aquí hay un gimnasio que se llama Alcatraz en Ciudad Juárez. Sí, pero yo nunca he conocido a alguien que se llama Alcatraz. Pues, no. Sí existe el nombre. O sea, es una flor, ¿no? Ajá. Alcatraz. Pero yo no he sabido de alguien que... Alcatraz, ¿no? Si lo hay, disculpen. Disculpen por no saberlo. Oigan, vamos con... Ay, bueno. Resulta que ayer se estrenó. Lo platiqué yo porque ya había visto el preestreno digital. Creo que tú no lo has visto, ¿verdad? Fue guardiente. Ah, mira, dice Daniel Esteban que se llamaba Vida en Velo de Novia. Uy, pues ahí fue donde le dieron muerte. Que era taxista, ¿no? Ajá. Y te acuerdas que la matan. Y que Juan Osorio disfrutaba a este... O sea, la mataron por orden de Juan Osorio, seguramente, ¿no? Sí, bien perverso, Juan, la verdad. ¿Y cómo la mataron? Algo le pasaba en el mar. ¿Qué le pasaba en el mar? Le desfiguraba, ¿no? Algo así. Algo feo. Algo feo le pasaba y Juan Osorio estaba verdaderamente feliz. De verla sufrir, ¿eh? Eso es real. Eso es real. Revuélcate. Sí, no. Oye, como... Si Juan se vio bien antiprofesional. O sea, se notó que la vísera le ganó. ¿Y a Bobby? ¿Qué le pasó? A Bobby, pues, nada más lo vetó durante 20 años. No, no, pero la novela no viene a haber muerto con dolor, ¿no? La verdad no sé, pero lo que sí sé es que durante 20 años ha estado vetado en Televisa y no puede entrar por culpa de Juan Osorio. Y los que faltan. Sí, dicho por Bobby, ¿eh? Sí. Dicho por Bobby. Y qué mal que... Que la ahogaba encadenada, dice Daniel. Ajá. Y ahí lo disfrutaba. Él lo estaba disfrutando. O sea, detrás de cámaras estaba como que... Sí, porque New York lo hizo público. New York lo hizo público, entonces... Mira, dice Funny Animals. Yo conocí a alguien llamado Esmeraldo. Como Esmeralda, pero Esmeraldo. Esmeraldo. Ok. Luego los nombres que son así como no comunes, porque no... Yo no considero que un nombre sea feo, porque pues que es feo. O sea, es muy relativo. Entonces depende de cada quien, ¿no? Ajá. Es más bien... Pero hay gente que lo considera así. ¡Ay, qué feo nombre! Así lo dice. Pues no hay nombre. Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que más bien son nombres poco comunes o muy fuertes para cuando son niños y generan cierto bullying, ¿no? Ese es un problema. O sea, hay que pensar también en cómo les va a ir en la escuela, porque luego las escuelas de los niños son muy crueles. Mira, ya te tengo toda la información. Germino Garbas, muchas gracias. Dice, la secuestraron, la colgaron de un árbol y la hundió en el mar. No más. No más. No más eso. Así se vengó. ¡Ay, qué cruel! Oye, pero la debe haber pasado mal. O sea, ella como actriz... Sí. ...colgada de un árbol y... Encadenada. Encadenada. No, no. Aparte, si no estaba escrito... O sea, si no... No la tenía por qué matar porque no era mala. El personaje era bueno. Entonces no la tenía por qué matar. Pues nunca ha sido villana, ¿no? De hecho. Pero no la tenía por qué matar. Pues... Entonces, el asunto está ahí. En la novela. Que la mató por la infidelidad, ¿no? O sea, la infidelidad fuera de cámaras provocó que le hiciera esta barbaridad al personaje. Pero a Bobby, yo quiero saber a qué le hizo a Bobby. ¿Qué le hizo? Porque se va con ella. Pues sí, él también participó. Sí, sí. Bueno, aparte de vetarlo 20 años. Claro. Bueno, ahora sí. Vamos, porque tú no has visto Fuego Ardiente, ¿no? Jesús. No, no lo he visto. No, es que me estás diciendo que sí ha sido villana. Volviendo con New York, Marcos dice que fue villana en tres mujeres. Ah, y pues es la que mata a Erika Buenfil. Erika Buenfil, claro. Y en TV Azteca también fue villana en La Mujer de Judas. En La Mujer de Judas. Sí, que le dio chicharrón a Erika Buenfil, ¿no? Ella mató en el jacuzzi, ¿no? Pues no me acuerdo, pero... ¡Pum! 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 Gracias.